¿Qué es la crisis europea? ¿Qué es la crisis europea? No sé cuál sería su análisis, si estamos ya en esta contaminación general y estamos de este lado de la frontera pensando que no llegará. ¿Qué es la crisis europea? ¿Qué es la crisis europea? Y se estuvo, como bien dices, muy cerca de que el gobierno tuviera que dejar de funcionar por no tener recursos para pagar ni los servicios personales, ni las compras materiales, etc. que requiere para su operación. ¿Qué es la crisis europea? 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 Yo creo que en el fondo está eso. Ahora, también es muy importante resolver el debate presupuestal, el déficit que tienen se está volviendo imanejable y necesitan reducir gastos, pero también aumentar ingresos. Krugman decía en su último artículo que las últimas reducciones de gastos europeos han servido para compensar las disminuciones de impuestos, no para financiar gasto público necesario. ¿Tú cómo lo ves Luis? ¿Tú cómo lo ves Luis? ¿Qué es la crisis europea? 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 Y va a tener que reducir o su gasto o incrementar sus impuestos. Y políticamente los republicanos se oponen ferozmente a cualquier incremento de impuestos y los demócratas se oponen ferozmente a cualquier reducción del gasto. Entonces, ¿quién va a decidir al final del día qué es lo que va a pasar? Los electores. Entonces, el 2012 va a ser la primera entrega de un gran pleito sobre la visión del país y las finanzas públicas de Estados Unidos. Obama ya está de alguna manera cambiando un poco su actitud con respecto al presupuesto que presentó en febrero y acaba de anunciar una reducción de 4 billones de dólares en el déficit de Estados Unidos. Pero la gran batalla será en 2012 y empezará seguramente en 2011. La batalla retórica por lo menos. Y da la impresión de que estuvieran ganando aquellos que venden el plato fácil de no incrementar impuestos. O sea, da la impresión de que... Da la impresión ahora. Ahora, por primera vez, el día lunes de esta semana, Standard & Poor's sacó un reporte criticando la posición financiera del gobierno de Estados Unidos. Por primera vez, desde siempre que está Standard & Poor's, con la poca credibilidad que tienen, como dice Jorge Eduardo, ha hecho este tipo de reportes. Lamentablemente estamos llegando al final del programa. No sé si quisieran redondear de alguna forma o por el lado, quizá con alguna moraleja para México, si me permiten pedirles todo esto que hemos analizado a lo largo del programa. Bueno, terminar con moraleja siempre es interesante. Ahora que presentó su programa para la reducción del déficit en Estados Unidos, Obama lo situó sobre dos pilares. Reducción de gasto sin afectar los problemas sociales esenciales e incremento de impuestos a quienes mejor pueden pagar los impuestos. Primero, progresividad. La moraleja para México es, en ese segmento, necesitamos lo mismo. Gastar mejor y grabar mejor, elevando la progresividad en el impuesto al ingreso. Yo creo que Estados Unidos y Europa van a tener años muy difíciles hacia adelante, en los próximos 10, 15 años, y que México debe estar listo para hacer mucho más. Si pensábamos que teníamos que hacer 10 para ser competitivos y poder crecer, bueno, ahora tenemos que hacer 15 y hay que estar listos para hacer ese esfuerzo. ¿Un escenario de recesión en 10 o 15 años? No, tanto recesión como un comportamiento letárgico. O sea, que México debe suponer, por ejemplo, que si queremos que nuestras exportaciones crezcan a Estados Unidos y a Europa, necesitamos incrementar nuestra participación de mercado porque el mercado en sí mismo probablemente no crezca. Entonces, la única manera que nuestras exportaciones crezcan es capturando participación de mercado. ¿Y a quién le podemos quitar participación de mercado? A China. Pues creo que ha sido muy interesante hasta corto... Pues el problema con Estados Unidos y Europa está en China. Exacto, está en China. Pues muchísimas gracias, Luis, por estar en este programa. De verdad, te lo aprecio mucho. Con mucho gusto. Jorge Eduardo, muchas gracias, de veras. Espero que al público le haya resultado interesante, toda vez que es algo que está en nuestros bolsillos, está en nuestra vida y seguramente en el futuro de México también. Así que muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias!